Música 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 Hola soy Niodiongamer y volvemos a un nuevo video En un nuevo Capitulo de Minecraft De Minecraft Entonces hoy lo que vamos a hacer Va a ser Irnos a un lugar Exclusivamente Exclusivo Ay madre que dignidad tengo Primero Voy a guardar todo esto Porque no lo necesito Con esto si Pero Me voy a llevar esta cosa A Ragan que no me acuerdo el nombre Un momentito No me acuerdo el nombre Bueno Un momento que tengo que apuntarme Una cosita A ver Chicos Podéis pasar por todas mis redes sociales Porque son bien amigos Son bien Y pues Podéis dejar yo que se 6 likes 6 likes Si 6 likes es bien Osea 6 likes es Muy bien Se puede Decir One moment Please Listo Listo chicos Entonces hoy Como no vamos al Nether Desde hace Milenios Pues lo que vamos a estar haciendo Es ir al Nether Un aplauso Un momento Un aplauso Viva 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 La vida Eh Se me olvidó Lo que os iba a decir Ah bueno Que pues eso Que quiero llegar ya A las miembrosías y todo eso Y os digo porque Porque Si me donáis dinero De verdad sabes Es lo que me podría comprar otra pantalla Los vídeos de Minecraft No serían tan gordos como son Tipo que tengo que poner Inventario y eso Pero bueno que os regalaría O sea sería en plan Ahora me... Ah que es esto No tengo ni idea así que lo voy a picar Ahora me veis tipo en los directos De los directos en si Cuando hago de Minecraft o de Tower Pues me veis Que no pongo Nada ni metas ni nada Por una cosa Porque no tengo Robux para regalar Entonces Eso es Igual a Que chicos que no puedo regalar Robux en otro directo O sea Quiero tener más Robux Y regalarlos O sea vosotros imaginaos En un directo 100 Robux A los Yo sé cuántos likes Chicos vamos a ir siguiendo Ay Se me olvidó que iba a decir Ah bueno Ah Corso No sé para qué me sirve En realidad Pero bueno Tengo ¿Solo una? ¡Solo una! Ay me estoy dejando la garganta Me estoy quedando afónico amigos Eh chicos Eh mañana tenéis un videito especial Que No Mañana no va a haber dos vídeos Solo que puede Que el vídeo lo veáis A las 9 de la noche Y si os digo la verdad Es como sale la actualización Pues como me Ah bueno Ahora que digo actualización No tiene que ver nada Pero Hoy voy a subir luego Un vídeo También Un vídeo De una cosita sobre la actualización Así que No os lo vais a perder Pues yo sé que sois forever Y que Veis mis vídeos O eso espero Si no os mato Eh no XD XD Cuidado que denuncio Entonces Eh Pues Aquí me perdió Encima yo no me apunto Las Oye Tengo coordenadas Ay si Uy 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 No 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 Que yo me pierdo Yo me pierdo Así que a mi coordenadas Que no me pongan Aunque tenía una hojita Con coordenadas No sé donde la tengo Creo que la he perdido Ay yo he perdido cosas Wow Que sorpresa Wow No me quemo Si me pongo en el fuego Ay no Espérate que me moriciono Uy 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 Que me moriciono Míos Que me moriciono Eh que Que ha pasado Ay wey Ah o sea que solo me puedo quemar En el nether Uy que lujo Tengo magma Si yo pongo aquí Me quemo Verdad Se me quemo Se me quemo Se me quemo Uy Bueno ya está Me pica la mamá Me he dado cuenta Que no me he muerto Ninguna vez En la serie Vale Ahora me debería morir Porque Pues porque yo soy así Porque en cuanto digo algo Que se me va a pasar Lo contrario Entonces Me he dado de morir Y lo más probable Que sea por algo Un poquito subnormal O sea Lo más probable Me voy a morir Y por qué te has muerto Ah por un bloque de cemento Lo más probable Que se hace con el trigo Anda mira Yo y los inventos De la vida Yo he pensado Mientras estoy haciendo Esta serie Hacer una Que no sé si lo he dicho Pero hacer Otra serie De Minecraft Pero ya No subirla tipo Tal día de la semana Porque en lugar de los domingos Se ha aplazado así El horario Es Os lo voy a decir Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Bueno Lunes, martes, miércoles y jueves Y viernes Todo normal Con vídeos normales No hago un directo El sábado Si hago No sé No sé Lo que tengo que hacer El sábado Directo Y serie Todavía no tengo el segundo editado Mierda Segundo y serie Domingo Restaurante Y lunes Minecraft Va a haber Tres series de seguido Puede que por ejemplo Minecraft suba el lunes Y yo que sé El miércoles Suba Pues la siguiente sera Voy a spoilear Ciudad Y puede que Luego la semana siguiente El martes Suba el vídeo de Minecraft De esto Y pues ¿Sabes? Bueno, no lo sabéis Pues el horario Se puede decir Pero que igualmente Por Instagram O por TikTok Estaré poniendo el horario Y si no me seguís Oye, correr Ya me habéis tenido Antes mis redes sociales Así que Mi TikTok Lo vuelvo a repetir Instagram Gamerinigo TikTok Inigo Gamer Barra baja Tres ochos Porque el ocho es bien Ay Me quedan siete meses Para mi cumple Siete meses Y diecisiete días Eh Tristemente Eh Ay Un momento Que se me ha olvidado No, no Eh Una pregunta Chicos Os voy a responder El sábado Estaréis en el directo Porque vamos a estar Solo regalando Cosas En plan Tres likes Y yo ¿Qué vas a regalar? Pues voy a regalar Una caja de estas chinas Que Chicos Es que Es que quiero que lo veáis En el próximo vídeo Porque es que vais a flipar Es una vídeo Reacción Así Eh chicos O sea Lo vais a flipar Así que Bueno chicos Yo me voy despidiendo Así que chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¿Qué vas a regalar?